De unos 2.000 volcanes en el país, 10 destacan por su peligrosidad. En los últimos años hemos tenido muchísimos episodios de este tipo y el Calbuco solamente se suma a esa lista. Calbuco nos puso nuevamente en alerta. En la zona sur de los Andes, figuran los primeros 4 en el top 10 de volcanes más peligrosos. Tres factores influyen en esta escala, uno de ellos es la peligrosidad asociada al riesgo de poblados cerca. Por eso, Villarrica encabeza la lista. Pero la sorpresa llegó de la región de los lagos y así cualquiera podría hacerlo. Puede ser que un volcán haga una erupción explosiva importante como esta con un aviso de unos pocos días u horas. O puede ser que estén meses con sismicidad, por ejemplo, y alguna fumarola y haga una erupción menor. Historeamos e intentamos predecirlo, pero hay muchos de ellos que a veces se comportan de una forma anómala a la que nosotros esperamos. El factor sorpresa también estuvo en Chaitén. Para el 3 de mayo del 2008, unas 4.000 personas habían sido evacuadas. Temblores continuos, gases, cenizas, un pueblo fantasma en cuestión de horas. Pesa en los desastres, dicen los entendidos, la mala memoria. En el año 61, 60, hubo una erupción volcánica importantísima en el Pueblo y el Cordón Cable, unos pocos días después del terremoto 60. El 61 fue el Calbuco. En los años 70, el Villarrica hizo una erupción importante. En los años 90 hubo erupciones significativas en el Yaima. O sea, lo que pasa es que nos olvidamos. Así, la consigna debiera ser siempre estar preparados. Era enero del 2008 cuando veraneantes del Parque Nacional Conguillío se sorprendieron con el inicio de una erupción del Yaima, uno de los volcanes más activos del país. Estos 10 volcanes hablan de nuestra historia recurrente. Casi todas las erupciones, como las de Lonquimay el 25 de diciembre de 1988, nos recuerdan nuestra vulnerabilidad. Que estemos que estar preparados para que estos volcanes avisen con poco tiempo de anticipación y por lo tanto el tema central es el ordenamiento territorial. Lo que sí que es bueno es tener siempre un sistema preparado, aparte de prevención, de alerta, donde puedas movilizar a una gran cantidad de gente en poco tiempo. ¿Cuándo se puede descansar y decir estos volcanes están extintos? Pregunta difícil. En la región metropolitana tenemos el Maipo, con una erupción importante hace 150.000 años, un desconocido, y el San José. Sus historias son distintas. San José, que es otro volcán, ese volcán sí es más activo. O sea, ese volcán ha tenido actividad en los últimos 10.000 años. 10.000 años puede sonar mucho para la población, pero es lo que hace que un volcán sea considerado activo en general. Aunque no es el mejor título, Chile figura como el país que tiene los volcanes más activos del mundo, con una frecuencia eructiva importante cada 8 años.